... Durante este fin de semana, Villanueva de la Serena ha sido referente nacional del karate. En la jornada del pasado sábado se dio un cita en el pabellón José Manuel Calderón más de 900 karatecas procedentes de todos los puntos del país. De ellos, 43 pertenecen a clubes extremeños. Se trata de la segunda jornada de Liga Nacional de Karate en las categorías infantil-juvenil y la de BIN, tanto en masculino como en femenino. Tanto en horario de mañana como de tarde se fueron desarrollando las diferentes competiciones, tanto en karate como en kumite. Es la segunda vez que Villanueva de la Serena acogió un evento nacional y en esta ocasión se hace en un buen momento para este deporte, ya que recientemente se ha celebrado en Madrid el Campeonato del Mundo consiguiendo diferentes medallas. Además de la jornada competitiva del sábado, durante la mañana del domingo se ha llevado a cabo un curso de kata y kumite a nivel nacional. Se han cubierto todas las plazas y han sido impartidos por las karatecas Nadia Gómez y Marta García. Esta última, deportista extremeña. Música 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 Música